Hola amigos, bienvenidos a este taller, estudio 5 a 8, donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las demás obligaciones de la vida nos lo permiten. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un tablero más grande a partir de dos tablitas, eso lo necesito para mi proyecto actual, una caja de fichas. Estas dos tablas son parte de la misma tabla, las corté de una tabla más gruesa y eso me permite pegarlas de esta manera para que esta veta se alinee con esta veta y quede así como un libro, eso se ve muy bonito, en inglés lo llaman bookmatching. Les voy a mostrar una técnica para lograr este pegue que quede muy bien. Alineo las dos tablas, van a quedar de esta manera, las cierro y las alineo y las pongo aquí en la prensa, en la prensa de mi banco, perfectamente bien alineadas y para esto necesito mi garlopa. Entonces aquí ya estando perfectamente bien alineadas aprieto mi prensa, listo ahí están. listo y le doy un par de pasadas con la garlopa hasta sacar una tajada completa. Aquí la geometría, ahí salieron de ambas, la última entonces, listo ahí salieron estas dos tiritas, cortando ambas. La geometría me permite que al hacer esto, tengo aquí un ángulo de 180 grados, es decir, es plano. Y cualquier error que tenga cada una de estas se corrige con la otra. Ahora, para pegarlo, le vuelvo a poner la cinta que puse para hacer la demostración inicial, por el lado, por la cara de atrás, un pedazo de cinta de enmascarar que me ayuda simplemente a tener las tablitas en su posición. Y ahora la prenso bien prensada y mantenerlas aquí. Esto, simplemente le pongo aquí pegante, pegante para madera. Yo uso este pegante para madera que es blanco, pegante blanco, fácil de conseguir aquí en esta ciudad. Un poco de pegante bien, bien esparcido. Ahorita uso un pincel. Eso. Con el pincel lo reparto bien. Listo. Y ya teniéndolo así, los junto y voy a usar dos tablitas para hacerle presión en esta dirección y luego las prensas. Para esto necesito cuatro prensas, dos pequeñas, dos más grandes y dos tablitas. Las tablitas las uso para mantener esto así, en esta dirección. Y las prensas para apretarlo. Primero uso estas dos tablitas, no lo aprieto muy duro primero, solamente lo mantengo en su posición, la prensa no se caiga. Lo mismo al otro lado. Y con estas, con las prensas grandes, le hago la presión. En este caso, como es un tablero pequeño, con estas dos prensas es suficiente. He hecho tableros grandes con dos prensas también y quedan bien. Con dos prensas bien puestas, prensas fuertes, de las que llaman alacrán. Esta roja no es muy buena, pero hace suficiente presión como ven aquí por la salida de pegante. Y ese pegante lo limpio con un trapito y estuvo listo. Dentro de unas 24 horas puedo despegar esto. Ya desprense este tablero, le di una pasadita con el cepillo número 4 para terminar de afinar y quitar el pegante y que quedara ya casi listo para armarlo. Hay que igual darle un poco de lija. Y así queda entonces un tablero cuando uno lo arma con madera regruesada y se ajusta de manera que la veta quede alineada. Se ve muy bonito, en inglés lo llaman bookmatching, no estoy seguro como lo llaman en español. Y tiene una desventaja importante que recordé ahora cuando cepillé. Y es que una tabla va a quedar con el hilo hacia un lado y la otra va a quedar con el hilo hacia el otro. Entonces al cepillar hay que tener cuidado de cepillar en la dirección correcta cada tabla para que no se dañe y no toque echarle un montón alón de lija. Espero que les haya gustado este video sobre cómo armar tableros pequeños a partir de tablas regruesadas. Y le pongan me gusta, se suscriban al canal y vean los demás videos de esta serie derivada del proyecto de la caja de póker. Muchas gracias. 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 Gracias.